Buenas tardes, nos vemos. Así ha sido una semana que me imagino diferente, porque viniste a la primera derrota en la Liga, un poco como un trabajo psicológico añadido, ¿no? Esta semana, ¿cómo es? Sí, tú lo has dicho, era nuestra primera derrota en Liga, habíamos... no sé si nos habíamos mal acostumbrado, ¿no? Todas las victorias que hemos tenido fueron, la mínima fue de más 13 creo que en Orense. Y bueno, se perdió un partido que lo teníamos bien encarrelado, aprender de los errores, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado suficiente de ello y estamos más cerca del partido de Melilla que del anterior. ¿Crees para esta derrota y cómo se produjo que pesó el partido anterior en Logroño tal y como se había ganado? Pues yo creo que no, no, para nada, yo te lo digo de verdad, no para nada. Sino que fue un partido, que ellos lo plantearon con muchas alternativas en defensa, un partido complicado para jugar. Cuando estás en la cancha es un partido complicado. Muchos cambios, defensas diferentes, que bueno, en la primera parte hicimos, pudimos hacer nuestro juego, bueno, un juego dinámico, correr, tirar rápido. Y en la segunda parte, bueno, se juntó un poco todo, ¿no? Se juntó un poquito de que ellos endurecieron la defensa, nosotros algún tiro que tuvimos, igual que la primera parte, no entró. Y bueno, ahí llegamos a ese final apretado que todavía no habíamos tenido esa experiencia en la liga. Y bueno, se fue para ellos, o sea, hay que aprender de eso. Con la exigencia que os ponéis y que os pone el entorno, supongo que el partido de Melilla es importante la reacción inmediata, ¿no? Sí, claro, sí, sí. No sé cómo lo veis, porque Melilla también es uno de los equipos importantes y también es una pista hasta muy lejos. Sí, 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 es un viaje duro, pero eso no da igual, no son excusas porque todo el mundo va a tener que ir allí. O sea que es un rival, ha hecho una plantilla muy buena con jugadores que no necesito decir porque ya son conocidos en la liga. Es un campo complicado, yo las veces que he jugado allí siempre, creo que nunca he ganado más de dos o de tres o he perdido de dos o de tres. Con lo cual es una cancha que, bueno, no va a mucha gente, parece un poco fría, pero entre plantilla y viaje y un poco de todo se puede hacer complicado. Buen partido para dar un golpe en la mesa, ¿no? Sí, lo necesitamos sobre todo para nosotros mismos. Para nosotros mismos después de venir de la derrota, para resarcirnos de esa derrota. Comentabas antes, Asier, que ya estás bien físicamente, has dejado los problemas ya un poco atrás. No sé si te da confianza para cada vez ir ganando más protagonismo en el equipo. Sí, claro, sí. La verdad es que llevo un par de meses, tuve mala suerte del segundo día de entreno y bueno, desde entonces pues entré un poco la rodilla, un poco luego la sobrecarga que he tenido en el Aquiles no me han dejado entrenar a gusto, ¿no? Y bueno, al final si no entrenas a gusto, luego en el partido pues obviamente sí, es diferente, ¿no? Es diferente, la cabeza no va igual en un partido que en un entreno, pero si no has entrenado bien la semana, luego las cosas no salen igual. Con lo cual espero que si ahora voy poco a poco mejor pueda ayudar un poquito más. Contento en el momento por eso, con los minutos que tienes, el perímetro está muy caro, ¿no? Sí, sí. En este equipo porque hay cuadros de mucha calidad. Sí, pero bueno, al final se trata de ganar, de ganar minutos más menos, pero a mí lo que no me ha gustado es lo del viernes pasado, ¿no? Bueno, luego llevo a casa y los números me dan igual, me voy con cara de tonto porque un partido que teníamos más 16, más 17, pues se nos va. Pero bueno, es lo de menos, es bueno haber competencia y a mí es una cosa que me encanta. Ahora, yo he comentado, David, el tema del perímetro, si no, si ha habido trabajo también especial para vosotros, por el tema del último cuarto, el tema de selección de tiros y si se ha trabajado también especialmente con vosotros. En todo, se ha trabajado en todo, se ha trabajado mucho y de todo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra parte de culpa, ya en el lunes hicimos reflexión, vimos vídeos y bueno, se ha estudiado mucho y yo creo que ahora ya pasar página del partido de Lugo sin olvidarlo mucho y los errores y pensar en Melilla que será igual o más difícil que Lugo. Sí. Sí. Sí.